Gracias Paula, y así es, estamos en el Living de Pantalla Libre con Ariel Ferreira, él es Subsecretario de Extensión y Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos a hablar respecto al plan 111.000 Aprende a Programar. Así es Ariel. Gracias, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por estar acá. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y para compartir un poco de qué se trata esta iniciativa con toda la comunidad de Río Cuarto y de la zona. Contanos, ¿qué es 111.000? Bueno, 111.000 es un plan que reorganiza algunas ideas que se vienen trabajando hace ya unos cuantos años a nivel universitario y también a nivel medio, con la incorporación, con el regreso de la escuela técnica al sistema educativo y junto con ello también algunas especialidades de escuela técnica relacionadas específicamente con el desarrollo de software, junto con las carreras con orientación informática como las que tiene nuestra universidad y otras universidad y otras universidades del país y fundamentalmente atacando al problema de la falta de profesionales que se dediquen a básicamente la industria del software, industrias basadas en conocimiento, que son industrias que tienen un gran potencial a nivel mundial. Nuestro país tiene un alto porcentaje de profesionales, pero que no alcanzan, tanto para cubrir la demanda interna como la demanda externa, porque hay mucho trabajo que se está haciendo desde empresas nacionales exportando software. Y un poco la idea de este plan es tratar de contribuir a que, digamos, disminuir esa brecha que tenemos entre la cantidad de profesionales que se necesitan y la que se están generando tanto en el ámbito secundario, de las escuelas técnicas, terciario o universitario. Recordemos que este plan invita a que se capaciten, a que participen jóvenes que han terminado su secundario. Cualquier joven que tenga su secundario completo puede participar. Ariel, ¿querés que compartamos un spot a propósito del plan 111.000? Lo vemos juntos y luego seguimos desarrollando el tema. Cómo no. Los programadores le damos órdenes a una computadora para que haga cosas como esta. Los subtes, los semáforos, los celulares, los desjuegos, los cajeros bancarios, los GPS, realizan tareas de manera automática porque fueron programados por alguien. Las computadoras pueden hacer lo que vos quieras, pero tenés que hablar en su idioma. Para programar se utiliza un lenguaje especial que es muy fácil de aprender. No es muy distinto de tocar un instrumento o hacer un deporte. Los programadores cambian nuestra vida y la hacen más fácil. Con 111.000 aprendé a programar en un año de forma gratuita y en todo el país. Estás usando tecnología. Empezás a no. Es un plan impulsado por el Ministerio de Producción de la Nación. ¿Y cómo es el vínculo con la Universidad Nacional de Río Cuarto? Bueno, el plan surge inicialmente como una propuesta del Ministerio de Producción y se aprueba en septiembre del año pasado de forma conjunta con el Ministerio de Educación de la Nación. Es decir que, si bien el Ministerio de Producción es quien lleva adelante el plan, colabora muy estrechamente el Ministerio de Producción en distintas ramas. Y también el Ministerio de Trabajo aporta una parte en la logística y en la definición de sedes en todo el país junto con el Ministerio de Educación. Es decir, para que tenga este alcance federal, en un primer momento, apenas se concretó el plan, se instrumentó a través de las cámaras empresariales. Recordemos que uno de los mentors de este programa fue presidente de la Cámara de Software y Servicios Informáticos de la Argentina, donde están reunidas tanto las micro como las grandes empresas de desarrollo de software. Y a partir de allí, a través de las cámaras, se incentivó la creación de sedes en todo el país. Algunas cámaras se sumaron. De hecho, la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Río Cuarto fue una de las primeras que participó en esa convocatoria. Inmediatamente después, a través del Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Educación Técnica, se invitó a todas las provincias a que sumaran a escuelas técnicas para que participen de este plan. Fundamentalmente con orientación informática, para crear en un horario nocturno un espacio extra para que los alumnos o ex-alumnos o gente de la comunidad en general pudieran realizar estos cursos. Y finalmente, en febrero, se convoca también a las universidades, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, para que se postulen a aquellas que estaban interesadas en formar parte de este plan de alcances federales. Así que, bueno, nuestra universidad, luego de asistir a las reuniones protocolares en Buenos Aires y tomar contacto con lo que se trataba, de qué se trataba el plan, un poco también hablarlo y discutirlo al interior de la universidad, en las facultades que tienen injerencia a través de estas carreras, analizar, digamos, las ventajas, las desventajas de sumarnos a este tipo de iniciativas, nos pareció interesante porque la universidad ya está participando en este tipo de instancias. Sí, hace tiempo ya. Tanto, claro, en la formación de ingeniero, en la formación de licenciado, sumándose a las becas TIC a nivel nacional, o sea, tratando de que nuestras carreras se reciban cada vez más de una cantidad de gente. Entonces, nos pareció como una alternativa más, sobre todo porque no es una carrera, son una serie de cursos que duran un año, diez meses aproximadamente, que se desarrollan cuatro módulos, y luego de finalizado el cursado, se rinde un examen de certificación de competencias, que también es un examen único a nivel nacional, que se toma cuando finalizaron el desarrollo de los cursos, y hay varias instancias durante este año y durante el año que viene. Es decir, que no se otorga un título, sino que el Ministerio de Educación, en conjunto con el Ministerio de Producción, otorga una certificación, con lo cual nos parecía también interesante desde dos puntos de vista. Por un lado, para darle una certificación previa a nuestros alumnos que están cursando carreras, por ejemplo, como licenciatura en Ciencias de la Computación, como analista en computación, como ingeniería en telecomunicaciones, que pudieran demostrar su aptitud a través de una certificación de alcance nacional, y posteriormente poder acceder al título que brinda la universidad, así que no eran incompatibles. Entonces nos pareció bueno desde ese punto de vista, y además también como para poder, aquellos alumnos que habían abandonado la universidad, y por ahí les faltaban pocas materias para terminar o para titularse, incentivarlos con esta propuesta para que tengan una certificación, puedan volver a la universidad y en todo caso, si por allí se entusiasman, culminar sus estudios. El nombre del plan es 111.000. La idea es otorgarle esta certificación a 100.000 programadores, a 10.000 profesionales, a 1.000 emprendedores. Exactamente. El punto donde nosotros estamos ahora colaborando, para el cual nos preaprobaron dos sedes, es para la formación de 100.000 programadores. Los 10.000 profesionales están orientados a la ingeniería, y eso ya tiene que ver con planes que vienen de hace mucho tiempo, de incentivo a las ingenierías y a las carreras, digamos, de informática, que se hacen en conjunto también con otras instituciones, como por ejemplo la Fundación Sadowski, con la cual nosotros también tenemos un convenio y estamos dando talleres en las escuelas de programación y animación 3D, o los talleres de robótica educativa que hacemos desde la Secretaría de Extensión también con escuelas medias. Tienen que ver más con eso. Y por otro lado, mini emprendedores, eso está relacionado a poder capacitar a los profesionales de las áreas tecnológicas en cuestiones que tienen que ver con la generación de empresas, el diseño de proyectos. Todo vinculado con la rama informática. Exacto. Ariel, cualquier joven que haya terminado, haya cursado sus estudios secundarios, está en condiciones de anotarse, de inscribirse, de participar de estos cursos. Exactamente. Inclusive, si están en el último año del secundario, también pueden inscribirse, pero para incorporarse a rendir la certificación, tienen que ya haber tenido el secundario completo. Es decir, lo más importante acá no es el desarrollo de los cursos, sino el poder presentarse a rendir este examen, digamos, con los conocimientos previos que se necesitan. Y un poco lo que tratan de hacer estos cuatro módulos del curso de programadores es ir preparando a los estudiantes para que rindan exitosamente ese examen. Nosotros acá en Río Cuarto, como te decía, la universidad tiene preaprobadas dos sedes y también la Cámara de Industriales Metalúrgicos está en el mismo proceso, pero a través del Ministerio de Trabajo. Y una escuela técnica de la ciudad de Río Cuarto, que es el IPED 26, a través del Ministerio de Educación de la provincia, también tiene una sede aprobada. Es decir, que habría como mínimo cuatro sedes acá en la ciudad de Río Cuarto y lo que nosotros hemos tratado de hacer, a través de la mesa TIC del Gran Río Cuarto, que está conformada por los tres municipios, el clúster tecnológico Río Cuarto, la universidad, la Cámara de Industriales Metalúrgicos, es realizar una coordinación de todas esas sedes, porque cada ministerio trabaja con sus sedes de manera, digamos, individual, pero nosotros le estamos dando una mirada, digamos, de alcance más regional y estamos articulando lo que es inscripciones, distribución de alumnos. Por ello, la dirección de la página que nos habían indicado, mesaticgrc, por granriocuarto.com.ar, allí tienen toda la información de este plan 112.000, ambicioso y sin dudas exitosísimo. Vamos a estar invitándolos, Ariel, porque nos interesa darle mucha difusión a esto. Tienen un mes más, por lo menos, para anotarse, pero no esperen para el último día. Aprovechen, vayan informándose, vayan interiorizándose respecto al tema, porque es una muy buena oportunidad para aprender. Sí, efectivamente, a través de la página de la mesa TIC, está toda la información del plan y el formulario de inscripción, que sí es bueno ya ir inscribiéndose, porque eso se envía a la base de datos nacional del plan. Y después hay toda una entrega de documentación, es decir, vamos a tener un lugar en la universidad donde recetarla, pero es bueno hacerlo con tiempo. Toda la información, entonces, en mesaticgrc.com.ar. Muchas gracias, Ariel, por tu presencia. Gracias a ustedes por la invitación. Y que sea exitoso. Muchas gracias. Gracias. Vamos con Paula. Gracias. Gracias. Gracias.